hola buenas tardes sólo quería hacer un vídeo rapidito aquí sólo para decir cómo están cómo se van las cosas en perú y para hablar sobre mis amigos a juan ramón en el éxito y su hijo john pues ellos son líderes grandísimos en perú ahora con nuestro emprendimiento de rev energy y ahorita que estamos creciendo bastante ahora que estamos registrando el país ya tenemos muchos meses de apertura y ya estamos corriendo bien en todo el país ya tenemos nuestra sed nuestra oficina principal en lima también ahora hay grupos en busco y arequí petrojillo y varias otras provincias en todo el país y con líderes como ramón y yo ya claro que tenemos todo que necesitamos para andar por adelante por el frente rev energy es un producto excelente que no no hay duda que ayuda a la gente cada quien lo toma pues viene en una sorpresita que se puede llevar consigo en cualquier otro lugar a cualquier lugar y puede tomarlo a cualquier hora que quieres desde que viene en polvo es muy sencillo muy fácil también a muy cómodo y también muy económico para llevar consigo y tenemos un plan increíble si no has averiguado nuestro plan de compensación hay que verificarlo con los líderes y de nuestro negocio pues no hay igual en nuestra industria entonces por favor para ustedes que están averiguando o como digo avaliando esta oportunidad por favor habla con la persona que había indicado a este vídeo por favor busca las respuestas a sus preguntas pues ya está explotando el negocio en toda parte del país de perú y también en varios otros países en el mundo y con juan ramón genera éxito y su y su hijo john ya están ustedes que están en este equipo ya tienen todo necesario y todo listo para para alcanzar sus sueños a longo plazo y tener una vida como quieren con el estilo de vida que quieres que realmente revener y va a providenciar para ustedes entonces gracias como digo mi nombre es paul barlo trabajo en rebenerji en todo el mundo vivo aquí en los eeuu en el estado de utah y he viajado por perú brasil para las otras partes y en todo lugar ya está explotando el rebenerji y justamente ustedes que ya están ahí ahora que están viendo este vídeo ya tienen esta oportunidad en su frente entonces entonces por favor no lo pierden habla con la gente que había te invitado a ver este vídeo y espero verles aquí luego la próxima vez que yo visite perú gracias y que tengan un buen día